Música Estamos trabajando con una fundación, se llama Presencia Presente y impulsando un proyecto de una escuela secundaria de gestión social. Es decir, ese es el proyecto que estamos iniciando. Bueno, ya empezamos con las clases. Tenemos un reconocimiento provisorio, o sea, estamos esperando desde el Consejo de Educación que nos den el reconocimiento definitivo, o sea, de lo pedagógico y, bueno, sin duda también de lo presupuestario, de la parte económica. Arrancamos ya el 10, en 10 horas de marzo y, bueno, se van sumando. Es una propuesta también, podemos decir, inédita, o sea, si apunta justamente esta escuela a contextos de vulnerabilidad. O sea, las escuelas de gestión social están pensadas para esos contextos. Música Es para primer año de la secundaria, o sea, que supone que los chicos hayan terminado la primaria. Bueno, hay una gran variedad, porque justamente de eso se caracteriza la escuela de gestión social. Nosotros estamos recibiendo incluso chicos de 22 años, 17 años, de los 12 hasta esa edad. Jóvenes, no es para adultos, o sea, ya adultos, para eso tienen las escuelas nocturnas, o sea, pero sería para esa franja de jóvenes y adolescentes que están en la calle, que han quedado, digamos, por alguna razón sin educación y por ahí se les ha complicado continuar su escuela secundaria. Entonces, bueno, esta propuesta apunta un poco a eso. Hasta el momento son 17 inscriptos y, bien, o sea, se van enterando, se van enterando. Porque esto a nosotros nos agarró muy, muy así, de repente, muy de sorpresa. Es decir, nos vino desde el consejo, bueno, este permiso para empezar a matricular y trabajar, ahí pronto a empezar las clases. Entonces, bueno, ahí empezamos a hacer la difusión y, bueno, ahora es un poco el boca a boca, se van enterando y todavía están abiertas las inscripciones. Porque hay muchos chicos que están sin escuela, o sea, hay muchos que han quedado, o sea, que han terminado la primaria el año pasado y se han anotado en distintas escuelas y, bueno, porque no hay banco, algunos porque quedaron fuera del sorteo. Entonces, bueno, están ahí. Después también hay chicos grandes que han abandonado la escuela, o sea, en algún momento hicieron su primer año y, bueno, por alguna razón, qué sé yo. Acá es muy común que el hijo mayor, el hijo mayor de la familia, no siga los estudios porque tiene que cuidar a los más chicos. Entonces, bueno, de repente uno se encuentra con chicos de 15 años, 17 años, que dice, bueno, yo no hice la escuela porque tuve que cuidar a mi hermanito, ahora estoy... entonces se largan a hacerlo. Y así, bueno, y otras situaciones que generalmente son complejas, o sea, porque desde la familia mejor no hay un acompañamiento. Un poco la escuela de gestión social se caracteriza por esta diversidad, es decir, desde todo punto de vista, ¿no? O sea, desde los estudiantes hasta también los profesionales, los que acompañan, el trabajo con las familias. Es decir, bueno, es una propuesta nueva, es decir, un camino nuevo. En tal momento, los docentes están trabajando gratis, es decir, dando desde su tiempo, o sea, en decir, en esto, lo cual para nosotros es un acto de grandeza lo de ellos. O sea, realmente ellos lo hacen porque esto lo ven como muy importante, entonces, es decir, es una cuestión de solidaridad. Para nosotros ha sido ya muy gratificante el poder empezar, tener los chicos, ir haciendo el camino. Gracias por ver el video.